Ella es Naomi, vive en el quemado de cajón, tiene 17 años y practica el salto largo. Ella va para Juegos Deportivos Nacionales con Pérez Celedón. Es un orgullo más que todo, alegras a Dios porque por todos los días que no debía salud, es un gran empeño venir todos los días a entrenamiento, si no puedo ir aquí, se puede realizar en la casa. Es un transcurso duro porque es de demasiado, demasiado, demasiado empeño. Es estar enfocados en veces por el estudio, uno casi no tiene tiempo, pero es una etapa muy bonita. Este transcurso es bello. Y es que el camino a Juegos fue duro y ahora lo disfrutan al máximo. El esfuerzo que uno dio en las eliminatorias y llegar a nacionales y a finales es estar uno ahí, aunque uno no gane, es estar uno de los mejores, entre los ocho, clasificó, si ganó, pues mejor. Pero de ahí, es bello, para mí es bello. Naomi recuerda cómo inició en el deporte. Empezó porque ya yo estaba en la escuela y empecé a hacer unos saltillos por ahí. Y ya en el entrenador me dieron que tenía un poco de, que era buena. Y ahí empezó todo, desde cuarto a la escuela, llevo como seis años entrenando esto. Y ya suma varios logros en su carrera. Este, bueno, en los estudiantiles quedé campeona tres días. Y ya hacia el cantonal, ya yo como, ya yo tres, tres con estas son tres. Esos logros vienen de la mano de mucho trabajo y mucho entrenamiento. Prácticamente todos los días, si no son prácticas del poli, son prácticas de fuerza. En casa, ya sea en el patio afuera, practicando técnica, y ya los sábados que vengo aquí es a lo que me pongan. Ella quiere una medalla de oro en Juegos Deportivos Nacionales 2019. Me estoy matando para poder adquirir una, si Dios quiere, verdad, porque solo Dios sabe. Tiene todo el apoyo de su familia. Claro, el apoyo. En mi familia, en general, la vemos dos nada más. Mi y yo somos atletas, los únicos dos atletas de la familia. Este, práctica también atletismo. Así que, siempre que gano, que quede séptima o sexta, siempre en la fotilla, ahí en el grupo, diciendo de la sobrina de la casa, la atleta, la más bella, la campeona, porque para ellos soy la campeona, aunque no ganen veces. Este, el apoyo de todos los días, de levantarme temprano, de que mis papás son los que me dan la oportunidad, ¿verdad? Ellos son los que me apoyan. En general, todos, me ven, esta es mi hija, mira, la campeona, esta es mi sobrina. Todos, prácticamente todos, en mi pueblo saben que yo soy atleta. Y todo el quemado de cajón, también la apoyan. Toda la comunidad, hasta cuando está en la escuela, todo el mundo me conoce por la ranita, porque estaba chiquitica, era blanquilla, saltaba un montón, entonces me pusieron la ranita. ¡Eh, mire la ranita, cómo él estaba yendo en el entrenamiento! Así, ¡ay, Naomi, cómo está yendo! Él está en el colegio, en todo, saben que soy atleta. Este, muchos, en el colegio se dan cuenta por las justificaciones, de que soy, en parte del ambiente cantonal, que voy a Juegos Nacionales, la comunidad sabe, ya hice un 6 años, estaba en la chamaquilla, unos 10 años, hasta los 18, cuando yo estaba en la escuela. Entonces, una etapa larga, yo todo me conoce. Naomi Pérez, otra de las atletas que son una esperanza de medalla para el Valle del General.